Hola, esperamos se encuentren muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos compartir nuestro diseño de Canva. Para ello, lo que tenemos que hacer es, primero que todo, dirigirnos a la esquina superior derecha de la pantalla, al botoncito que dice Compartir, o Share. Presiono ahí, y seguidamente selecciono la opción de las cadenitas. Entonces presiono hasta que estoy señalando, y copio el enlace. Así de fácil. De esta forma yo podría compartir ese tutorial, o video, o recurso, o diseño, de forma tal que solamente la persona recibe el enlace. Podría descargarlo, podría verlo, entre otras. No obstante, sí es importante que, si yo quiero tener como el archivo en PDF u otra opción, lo que tengo que hacer es presionar nuevamente Share, y acá voy a seleccionar la opción que dice Descargar, o Download, entonces presiono ahí, y acá selecciono alguna de las opciones que vienen sin coronita. Las que vienen con coronita son pagas, entonces mejor las omitimos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, si quisiéramos en PDF, lo seleccionamos, y le presionamos Descargar. Nos esperamos un momento, y una vez que ya esté listo, acá lo podemos visualizar. Lo abro, y listo. Ya está disponible el PDF, o la imagen, o el tutorial, etcétera, lo que hayamos producido. Cualquier consulta o comentario, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias. Hasta pronto.